Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Pérez se le donograron la detención de un hombre de 40 años de edad, quien figura como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. Informes preliminares indican que la investigación la iniciaron los agentes judiciales hace varios meses atrás, cuando recibieron informaciones confidenciales donde les indicaron que el sospechoso en apariencia vendía droga. Durante el operativo se logró el decomiso de evidencia importante para la investigación, como dinero en efectivo, teléfonos celulares, droga tipo marihuana, cocaína, así como implementos utilizados para su preparación, como romanas, picadoras y bolsas de empaque.